Tras las lluvias provocadas por Ágata, el Ayuntamiento de Centla cerró el puerto de frontera a todo tipo de embarcaciones, por lo menos durante toda esta semana, que se estarían sintiendo los efectos de este fenómeno. Y pues ahorita vamos a ver cómo va incluyendo lo que es el tiempo para tomar las decisiones de abrir nuevamente. ¿Las embarcaciones son embarcaciones menores o a toda la embarcación cerró el puerto? No, tiene que ser a todas las embarcaciones. Aunado a lo anterior, aunque refirió que aún no tenía reportes de afectaciones en el municipio, señaló que son más de 20 comunidades las que son consideradas focos rojos, es decir, podrían sufrir inundaciones. No, ahorita no ha habido ningún reporte todavía de inundación, todas están, gracias a Dios, pues en buenas condiciones, ¿no? No hay problemas de inundación. ¿Hay refugio activado? ¿Tiene listo? Pues ahorita eso es lo que venimos a tratar a la reunión, pero sí, desde luego que en el momento que sea necesario ya se tomarán ya las medidas pertinentes para tener los refugios, para poder evacuar a las personas que estén en contingencia. ¿Del total de comunidades cuántas son las que tienen, digamos, que podrían ser focos rojos de inundación? Pues es toda la zona de los ríos, ¿no? Entonces, este... ¿Y cuántas comunidades son? Son como, bueno, para acá, para la zona de los ríos, pues tenemos varias comunidades, más de 20 comunidades.